El día de hoy en el interrogatorio me acompaña un cantante, compositor, influencer, youtuber, estrella de reality, empresario Un hombre que llegó a la fama por su manera directa, por su manera desenfadada, para algunos grosera de hablar y de decir las cosas Un hombre que lo puso en el mapa a los corridos, pero la gloria le llegó por el baleado Gran padre, gran ser humano, que su nombre de pila es igual a su nombre artístico, Larry Hernández Ah, que buena presentación, eh Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, tú vas hablando y yo me voy yendo a la película, ¿no? Feliz, feliz porque estamos en otro año más de proyectos, de música, de sueños Porque a pesar que tengo ya 25 años de que yo empecé en la música Sigo teniendo sueños, sigo teniendo mis propias metas, sigo creyendo en mí Sigo creyendo que lo mejor está por llegar Y creo que es lo que me ha ayudado a mantenerme, a seguir trabajando, a seguir haciendo lo que más amo Que es el entretenimiento, y ahí abarco muchas cosas, ¿no? Como tú dices, manejo varias plataformas desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando no existía el TikTok, pues yo me la inventaba, hacían mis LHVIP, la llamaba yo por ahí en YouTube Y bueno, me he ido acomodando a todas las plataformas que han salido y aquí estamos contigo Quiero empezar en Los Ángeles, California, donde Larry Hernández nace 1977, un 10 de marzo, el hospital era Mater Luther King Pues vengo yo de... mi padre es de Jalisco, mi mamá de Culiac, de Sinaloa Y al final del día, pues hubo esta mezcla que es la esencia de un servidor Porque yo creo que lo que yo he empapado ha sido todo sinaloense Al final, no importa que yo haya nacido en Los Ángeles, California Porque mi mamá cuando tenía 3 años, se separa de mi papá y se va a Sinaloa Ella no decide quedarse aquí, estaba muy despechada De hecho, ella llega al Comedero Sinaloa El Comedero Sinaloa ya no existe Es un pueblo que el gobierno decidió hacer una presa de agua Adolfo López Mateo se llama Entonces, decidió a toda la gente de todos los pueblos que estaban La agua caliente, agua fría, eran pueblitos que estaban cerca del Comedero Sinaloa E hizo Pueblos Unidos, lo cual ahorita está en el municipio de Culiacán Y pues me tocó llegar, pues bebé ahí ¿Te acuerdas de algo en Los Ángeles o para nada? No, nada, nada Me acuerdo nomás, vagos, yo creo que tenía algunos que 5 años Viviendo en el Comedero, di un arroyo que pasaba por enfrente de la casa de mi abuelo Y que yo tenía miedo porque mi mamá se metía Siempre le he dicho eso a mi mamá Y dice, sí, tú llorabas cuando yo me metía al río Pasaba un río muy grande Pero me acuerdo de eso nomás Y obviamente ya pues toda mi escuela, toda la hice en Estación Obispo Estación Obispo y Pueblos Unidos son dos ranchos que los separan una vía Porque da cuenta que el pueblo más antiguo es Estación Obispo Era una estación de trenes que así dispusieron Y ya de estación no hay nada de trenes Ya nomás quedó la vía y el tren que sí pasa por ahí Pero ya no hay ni una estación ni nada Y la gente que llegaron, el estado de Sinaloa, como te digo, el gobierno Les hizo estas casas de 4 recámaras Y les regalaba 10 hectáreas de tierra a cada familia que sacaban de allá del comedero De la presa Y de la parte de la presa Y ahí llegué yo Entonces fui, obviamente, ahí fui a la primaria, secundaria Y pues terminé el Cobais y me vine acá ¿Por qué te pusieron Larry? Larry me pone mi mamá porque a mi papá le decían Larry Entonces porque supuestamente, eso nunca lo he, no pone a investigar si es cierto Que a los Lorenzos, Lorenzos se llaman en inglés Larry Entonces los americanos le decían Larry, Larry Entonces mi mamá y yo le digo mamá, ¿por qué no pusiste Larry? O Larry Y ella dice, hijo, pues se me hacía bonito el nombre Y como a tu papá le decían así, pues te pude decir Pero vieras, la migra cuando paso por aquí por la línea Larry Hernández O sea, tengo el apellido, pues latino, mexicano, machín Y pues el nombre americano Que Larry aquí en Estados Unidos es como un Pancho Como un Francisco, como un José Es muy común aquí en Estados Unidos Y hay muchos famosos Larrys también aquí en Estados Unidos Ah, sí, Larry Bird, el jugador de la NBA que ya no está ¿Qué otro Larry? Larry King Oh, Larry Cañonga Se rompió la relación con tu papá Larry, a los tres O sea, literalmente tu mamá se divorció y dijo no más comunicación No, pues mi mamá tuvo su motivo, ¿no? Para ocultarme, pues, quién era mi papá, ¿no? En este caso ya cuando ya la mueven a Pueblos Unidos Ella se enamora de mi papá El que te crió El que me crió Mi papá, Eliazar Ceniceros Ella, pues, se juntó con mi papá, se casaron Y ya bien mis otros hermanos que son una mujer y dos varones Mi papá me dio su apellido Que es Ceniceros Entonces yo, desde lo que fue la primaria, secundaria Y Eduardo Cobay, siempre era Larry Ceniceros Sánchez Ceniceros por mi papá Que me dio su apellido Y Sánchez por mi mamá Entonces, pues, siempre en esa creencia de que, pues Yo elijo a mi papá Pero un día Una señora me empezó a decir Como tipo bullying, ¿no? No, que tú no eres hijo de De largo Le dicen a mi papá De largo Entonces uno como joven, adolescente Pues sí se le hace extraño Empiezas a esculcar en tu casa Y un día, pues, con esa Con esos comentarios que me hicieron Llego a la casa después de escuela Y había unos álbumes Que mi mamá, yo creo que se llevó de aquí Y había fotos Y estaba recortada una tercera persona Que era mi papá Entonces yo siempre Pues, con el deseo de conocer la imagen de mi padre, ¿no? Nunca me atreví a decirle a mi mamá Siempre cuando llegaban personas de aquí De Estados Unidos Primas de ella Tías de ella Le llevaban ropa Que mandaban zapatos Cuando el momento de entregar Que llegaban las tías a saludarnos Y al rancho Pues siempre había esta plática, ¿no? De que, ey Y no he sabido nada de Y mi mamá Como sabía que yo estaba Así con los ojos pelones Así que no habías nada Y no, mi mamá Antes Los quiero decir a todos Antes nos corrían con la mirada Sí Hoy no Los hijos de nosotros Nos corrieran a nosotros Entonces mi mamá me hacía Y yo me tenía que ir de ahí Sí Entonces ya me iba de ahí Y a mi hijo que le platicaban Que mi papá Pues, no sé Si me había buscado Sí sé que me estuvo buscando Por muchos años Que fueron, pues Más de tres O sea, un tema del que no se hablaba En tu casa No, no se hablaba No se hablaba Pero a mí en escuela Me daban carrilla Y había personas Que pues me decían Que mi papá no era mi papá Entonces yo fui creyendo ya Que no era mi papá Cuando ya Tengo 17 años Y que yo decido Venirme a Estados Unidos Mi mamá me da Un acta de nacimiento Donde pues me la vean En el aeropuerto de Culiacán Para subirme al avión Entonces decía Larry Hernández Y de volar Yo me le quedo viendo Sí, mi hijo Tú te pides a Hernández No le pregunté Amá, ¿quién es? No, pues yo ya tenía Esa intuición De que pues Mi papá Mi padrastro Pues no era mi papá No Entonces llegué aquí A Los Ángeles Fue un lío Porque me encuentran Un ID de Larry Cenicero Sánchez Y el migra me tiene Me detuvieron como 3 horas En una oficina Junto con otros menores De edad que venían De otros países Y no se venían escapando De sus países Y yo con las ganas De regresarme Yo, ¿qué necesito Tengo que estar aquí? Me había quedado en el rancho Yo tenía muchas ganas De estudiar locución Estudiar pues todo lo que tuviera Que ver con la comunicación Me quería ir a la Ciudad de México Pero no había dinero Mi mamá no podía mandarme A la Ciudad de México A estudiar A pues a Lo que yo Yo, lo que yo quería Entonces yo Pues sí, me equivoqué Yo creo que Estados Unidos No era lo mío Regresarme Yo venía porque pues Tenía la posibilidad de ¿Por qué no hacía la idea De venirte para acá? Porque creo que Por las oportunidades De trabajo Y creo que en el rancho En ese tiempo Obviamente no teníamos El sustento nosotros Nosotros vivíamos Antes de eso Quiero preguntarte El Argo ¿Cómo te trató? ¿Siempre fuiste su hijo? No, siempre Nunca, nunca me tocó Nunca me pegó Nunca Obviamente sí me regañó Porque pues obviamente A veces uno de joven Pues ya se come terrores ¿No? Pero no Fue un buen padre Que pues obviamente ¿Y cómo eras de niño? ¿Desbalagado? No, no, no De los primos Yo era el que mi mamá traía En cintura Sí, en cintura Había un señor Que le gritaba Manuela A ese ple lo va a hacer Y la palabra esa ¿No? Y pues usted Don Fernando Ya me tío Fernando Para descanse Y yo escuchaba ¿No? Porque mi mamá Sos de la que me ponía Que hacerle taza A los mangos Yo tenía que barrerle Todo lo que era el patio Antes de irme yo A la escuela A acomodar las cocas Porque teníamos una tienda Tenía muchas Muchas tareas Muchas obligaciones Y tareas Y lo cual Ese tío Que acá Al hijo era más Más desastroso Entonces al final del día Creo que Pues yo vine haciendo Más cosas que Los hijos de mi tío Que le Aprendiste muchas cosas Aprendí muchas cosas Y fue gracias a mi mamá Fue gracias a mi mamá Porque pues mi mamá Hablaba poquito inglés Pusieron un empaque Para exportar Pepino, tomate, calabaza Estados Unidos Al lado de la casa Por fortuna de nosotros Era más de 30 hectáreas Que hicieron todo Un empaque Para exportar Frutas y verduras Estados Unidos Y mi mamá Pensó Tengo una puerta aquí Voy a hacer una tienda Mi mamá hizo una tienda Arme una tienda Nosotros teníamos Una casa de cal Con arena Y casa de lámina Era casa de lámina En cada tormenta Que nosotros teníamos Como estamos muy pegados Al mar Cada tormenta Que teníamos Era estar agarrando Las puertas Se volaban Las, no Fue duro Fue duro Ahí en la casa Tenía todo Tenía la cocina Tenía el baño Tenía todo Y yo no Pero pues una Fue una Una infancia Que le agradezco Que le agradezco La vida Que me haya puesto Porque hoy cuido Todo lo que tengo Todo lo que yo tengo Así haya sido Por lo que haya sido Del esfuerzo que haya sido Lo cuido aún más Porque pues me enseñé A no tener A tener carencia De cuando nosotros Probamos una fresa No menos peleamos Por la fresa Nosotros en la casa Si mi mamá Hacía albóndigas Ya sea de carne O de pollo Te tocaban dos Y dos nomás Entonces cuidaba a tu hermano Y a robarle la albóndiga Y cosas así Entonces Como te digo Entonces nos peleamos Por la comida Y era muy raro Que en la casa Hubiera fresas Porque pues obviamente Mi papá batallaba mucho Para 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 criarnos a todos Pero cuando mi mamá Hace esa tienda A la entrada del empaque Mi mamá habla inglés Y todo lo que fueron De Estados Unidos A programar todas las máquinas Pues mi mamá vendía comida Entonces mi mamá Empezó ya a hacer La casa de De cemento Ponerle piso O sea hacerla de ladrillo Con un techo Obviamente ya Bien Y fue todo eso Lo que a mi Pues me ayudó muchísimo A Pues a A ir por el camino correcto ¿No? ¿En qué momento Vienen las La cosquillita De la música Siempre De Tengo Fotos Hay muchas De niño Donde estoy yo Con una guitarra Mi abuelito Obviamente Toca El tololoche Toca guitarra Siempre ellos Mis tíos Que le decían Tienen un grupo Los Sánchez En aquellos tiempos Pues ellos vivían El comedero Está cerquita La guilama Hay muchos Muchas personas Que se dedican A lo prohibido Y ellos les tocaban Me cuenta mi abuelo No pues yo les tocaba A los esti Mencionaba los apellidos Que a los torres Que a lo que Entonces uno Todos los domingos Mi abuelito Era siempre Contarnos todos los domingos En la casa En la casa de mi abuela Y hacer Carne Costillas Entonces Era una tradición Y siempre Pues tocaban mis tíos O si iba mi abuelito A trabajar Fue donde yo Obviamente Pues me gustaba La música Hice un grupo En la escuela Se llamaba Eselán Eran las primeras Dos letras De todos los integrantes Héctor No teníamos piano No teníamos No teníamos Para muchos instrumentos Mi mamá hacía rifas O sea rifaba Una licuadora Y el dinero Iba a una otra culiacana A comprar allá Pues un piano Que cosas Instrumentos Guitarra Mi mamá No ayudó mucho Y hasta la fecha Mi mamá Viene siendo Pues la fanática Número uno Que Y llegaron a tocar En diferentes lugares Eselán Representamos El municipio Fuimos a los mochis Tocamos en quinceañeras En bodas Pero era un grupito Obviamente de jóvenes O sea En escuela tocábamos ¿Qué tocaban? Yo tocaba batería Música grupera El carnavalito El carnaval Y las canciones Que pegaban En aquel tiempo De ladrón De la industria Del amor Todas estas rolas Y en otros Obviamente tocamos Estas canciones Entonces ahí empieza La inquietud De la música Aprendo a tocar Batería Gracias a Un hermano Del grupo De los buitres Se llama César César es Un gran cantautor El Es un buen El cantante Es el hermano De los principales De los buitres Perdón Entonces Él me enseña Y él está en el grupo Tocando piano Entonces él me enseña Los primeros pasos De la batería Después yo me vengo Cuando yo me vengo A Estados Unidos Hay la posibilidad Por medio de mi papá Fíjate cuando lo conozco De que tenía un cliente Que le dijo Que había un grupo Que había un grupo Que ocupaba un baterista Y yo le dije Que era baterista Pero no tenía La experiencia del norteño Y eran los amables Del norte Al final Nacho Hernández Pues era pariente De nosotros Y cuando Nacho Yo le digo Que soy hijo De Ignacio Sánchez Oh mi tío Nacho Y ya me dio Sabía que yo era Grupero No tenía el toque norteño Y me dio la oportunidad De ensayar como unos Tres meses Sus discos Hasta poder entrar Al grupo Los amables del norte Quienes acompañaban A Chalino Sánchez Eso fue en 1996 Chalino lo mata En 1993 Yo fanático De la música de Chalino Ya para eso Yo ensayaba Con un micrófono Y la bocina Canciones Tú ya cantabas ahí Yo cantaba en el grupo Pero le gustaba mucho La música de Chalino Chalino yo cuando Cuando llega el periódico Haciendo Y lea lo en su periódico El debate de Culiacán Que le ofrece La mayor información Local, nacional E internacional Adquieren este carro Por solamente dos pesos Trae un ruidaje El amigo Cuando llegaba en la tarde Porque me habían matado Alguien del rancho Había una noticia importante Yo estaba Yo estaba Me acuerdo Quitando un papalote De un limón Cuando oigo Chalino Sánchez Muere Lo encuentran Baleado Yo me bajé Llorando Pidiéndole dinero A mi mamá Para ir a comprar El periódico Pues yo La única Dos artistas Que yo he llorado Es con Jenny Tres Con Tupac Que no lo conocía Pero pues Me ¿Cómo te Mis primos Me empezaron A enseñar mucha música Y Chalino Y Chalino Que Ay el Papa También le lloré Por el Papa Don Juan Pablo Segundo Bueno Han sido varios Entonces Yo llorando Pues porque Llegó un momento Donde Chalino Llegó a cobrar Un dinero A Pueblos Unidos Y era el mitote Yo vendía pan Yo a mi abuelita Vendía pan Ella vendía pan Entonces yo me daba Una bicleta Una canasta atrás Y a vender pan Y corico Y en una casa Que fui Ey Dicen que ya está Chalino En un yeta blanco ¿Fuiste? Sí Pero él Nunca lo Nunca Vi todas sus ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Su silueta Su silueta Porque estaba el vidrio Con el vidrio oscuro Hasta arriba Y esperó En un plevero Que había ahí Mijicleta Por el mitote Del rancho Y pues le miré La silueta Y yo emocionado Pues todos Porque habíamos Visto a Chalino ahí De ahí pues obviamente Chalino llegó A cobrar un dinero Después me enteré De grande Yo no Por eso Chalino Le hace un corrido A un muchacho De Pueblos Unidos Porque tuvo un detalle Ahí con las personas Y el que lo sacó De ahí Él le hizo un corrido Al chaval Entonces uno de los corridos Él menciona A Pueblos Unidos Y uno pues cuando está joven Hombre Te sentía como pavorreal Te sentía como pavorreal Siendo Ídolo del señor Ya metido en la música Con tu mamá Empresaria Ya siendo la casa de ladrillo Batallándole Pero haciendo las cosas Como se deben Tú decides venirte Para Estados Unidos Larry ¿Cuándo te dice Doña Manuela Que tienes Otro papá? En el aeropuerto Cuando me dice Que yo me pido Hernández Y es cuando yo Me sorprendo Pero pues obviamente Ya tenía muchos años Yo Con Pues con la Con la creencia Que pues no era hijo De mi papá Y llegando a Estados Unidos ¿Cuándo conoces a Don Lorenzo? Llegando Llegando Después de Estas tres horas Que tuve En el aeropuerto Que me dicen Ok Quiero que a los 18 años Te decidas ¿Qué necesidad quieres? Pues ¿Cuál quieres? Yo voy a querer la de aquí Porque tengo beneficio Porque quiero Quiero estar viniendo Yo ya tenía este rollo De la música Ya venía con Aunque quería ser cantante Yo empecé trabajando Con una tía La de mi tía linda Vendiendo tamales Aquí Aquí ya vivimos En South Carolina Y después otra tía Prima hermana de mi mamá Me fui a empaquetar camarón Después me fui a otra fábrica A los vidrios Esos cuando uno sube el vidrio Para que no te cortes Ya ves que está ese Ese pulidito Claro Hacíamos esos vidrios Y trabajé en fábricas También de armar muebles Anduve batallando Entonces en eso De que yo llego Le digo a mamá Quiero Tía quiero conocer A mi papá Sí Él tiene rato buscando Nada más que tomar Pues tiene mucho coraje Con él Es un motivo de tener Pues yo lo conozco No me hubieras visto A mis primos Me cambié yo Y estamos por la ventana Pues que iba a llegar A las 4 de la tarde Y viendo por la ventana Cuando vamos Que va llegando un Mercedes Vengo Me pon otro Es más emocionado Mira un primo Tiene billete del viejo Decían los primos Así los eran los plebos De Culiacán Y ya pues lo conozco Él me da un abrazo Él Le salen las lágrimas ¿Qué te dijo? Nada que Que quería Tenía muchas ganas De verme De conocerme Que fuéramos a comer Me llevó a comer Un restaurante En aquellos tiempos Todavía existe Se llama Sisler No, pues yo Imagínate Venir del rancho De batallar Estar en un Perdón En un Mercedes Benz Estar comiendo Un restaurante De carnes De corte No sé qué Dijiste de aquí soy No, no dije así Pero estaba asombrado Pero fíjate Que después No llegamos a conectar No llegamos No, sí platicaron Pero no realmente No inició una relación Sí Empecé a trabajar con él Porque él tenía Viveros Él vendía Plantas Vendía palmas Empecé a trabajar con él Pero Sentí que había Mucho descuido Como no estaba impuesto a mí Sentí que Había un descuido Mucho a mi persona Porque él ya tenía Sus hijos Tenía su familia Tengo cuatro Medio hermano Yo por el lado de él Entonces yo siento Que había como Descuido hacia mí Y Desinterés Sí Hubo noches Que yo no toqué El dinero Para Para no Para no tocar el dinero Que no me correspondía De las ventas Y me quedé Una noche sin dormir Nomás comí Hasta el día siguiente Comí Porque dormía yo En una trailita Que tenía él Ahí en la Nacería Y todas Todas esas cosas No me gustaron a mí Hasta que pues obviamente Gracias a él Fue que supe De Nacho Hernández De Los Amables del Norte Porque él Un cliente le dijo que Él le presumía A sus clientes Que su hijo Había llegado de Sinaloa Y que tocaba batería Y cantaba Entonces Porque fue lo que yo le dije Entonces Quique yo quería Ser cantante Le dije Entonces Él me ayudó Con la primera batería Aquí en Estados Unidos Me compro una batería Él fue la conexión Con Nacho Hernández Cuando yo conozco a Nacho Él le dicen Que soy hijo De Ignacio Sánchez Ah mi tío Nacho Y me dio la oportunidad Te digo De ensayar tres meses Para yo Poder aprender el norteño Y meterme a la agrupación De Amables del Norte Y fue donde empieza ya Más la La El creérmela más Que quería ser Más músico Siendo Una agrupación Que tenía tres años Me habían matado a Chalino Y que era muy reciente eso Y era muy importante Los Amables del Norte En la En la En En todo lo que era La música de Chalino Sánchez Te vas del vivero Te dedicas a la música ¿Qué significó para ti Ya hacerlo de forma profesional? Además Como tú dices En una agrupación Que era emblemática No solo para ti Sino para la música mexicana Fíjate que En ese tiempo que yo llego Me enseñaban muchas canciones Mis primos de Tupac Lo mataron en el 96 Solté el llanto también yo En esa vez Porque pues Escuchaba Dear Mama Esas canciones Que fue Le fue aprendiendo yo un poquito No En inglés no hablaba No hablo todavía Pero ya lo entiendo Entonces Entonces en ese tiempo Pues yo ya Yo ya Yo ya quería ser músico Cuando tenía estos Estos primos que escuchaban A este rapero Yo me vestía ya con solo Hacíamos ejercicio Y supuestamente éramos Cholos Supuestamente nosotros Pero bueno No aparte Hacíamos a ni una clica Éramos iguana Bicholos Entonces Pero usábamos Estos pantalones Anchos Y las camisitas Así Y todo ese rollo Cuando a mi se me da la oportunidad De tocar la primera vez Lo primero que me dijo Mi primo Fue Nacho Fue Primo pero quiero que Quito los pantalones Me compro una bota Un sombrerito Y ve que se me ha apretado O no Porque vos sentís Que me va a saltar atrás Yo andaba con la Está morro Pues andaba con esa creencia Yo Y todos los primos Eran nacidos Todos los primos Eran la cultura de aquí Cuando yo voy y compro Un 501 No fue un 505 Javier Ahí me fui a Hunting Topar Lo compré Una camisa blanca Me compré Unas botitas Y ahí te voy A la primera chamba Cuando yo recibo Creo que fueron 850 dólares De una tocada Fue cuando Esto es lo mío Esto es lo mío Y que yo He trabajado en las fábricas Estoy 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 ganando ahorita En dos tandas Que toqué la batería 850 dólares Y fue cuando ya me apliqué más A dar el Toque Norteño Ya en 1996 Llega la oportunidad De con mi dinero Que ya ganaba Yo quería ser solista Me voy A unos estudios A Victor Rio California Y Esperia A donde estaba Muy famoso El Banda Toro Y también había otro Que se llama El Chichicuilote Y llegué Con Con este señor Y el señor Le dijo Oye quiero grabar Unas canciones Cuando empiezo a cantar Le oye como el toque De Cornelio Reina Me dijo Oye Por eso yo cuando Cuando me traes Arrastrando las patas Cornelio Reina Me caí De la noche que andaba Porque mi mamá Siempre que yo andaba En la casa Siempre tenía A Ramón Ayala Los satélites del norte Y obviamente Pues Cornelio Reina Y con eso crecí yo Oye dice Te animaría A hacerme Un homenaje A Cornelio Te pago 20 dólares Por rola Entre 20 y 25 No me acuerdo Hombre pues yo le dije Que si Entonces eso me sirvió Grabé más de 60 canciones 60 por 20 ¿Cuánto gané? Entonces ya Para ser un morro Pues sí Pero me ayudó mucho A trinearme en el estudio Que era lo que yo quería Entonces después Empiezo a grabar También canciones Con los amables del norte Que no eran muchas Grabé una cumbia Un corrido Pero siempre que había Que mi primo se enfermaba La garganta Me decían el orgullo El orgullo del comedero Los clientes Porque pues Había malandros No íbamos a tocar a Veracruz No iba a decir el nombre No íbamos a tocar a Veracruz Y conocían a mis abuelos A mis tíos Que te digo que le tocaban A los señores De aquellos tiempos Entonces Oiga usted dijo ¿Es nieto de quién? De Ignacio Oh Ignacio Le tocaba a mi papá Muchos años Oiga ¿Todo usted el orgullo del comedero? Y así se me ponía Así entre las tocadas privadas Entonces Cuando él estaba malo O que no Le decían Que cante el orgullo del comedero Y ahí me jalaba Yo eran mis oportunidades De cantar Con los amables del norte Porque había otro muchacho Que tocaba batería Y se venía a tocar batería A suplirme a mí Para yo cantar Y fue cuando dije No ponen la canta El canto no es lo mío Porque tocar batería y cantar Eso está muy raro ¿No? Tiene que ser Y ya fue cuando decidió Hacer discos Primero se llamaba La centella norteña De Larry Hernández ¿Quién descubrió a Larry Hernández? O sea ¿Quién dijo ya vamos a Primero fue Sigala Sigala Records Y el señor Sigala Que tenía como te digo Banda Toros Tenía Chichiculote Y muchos artistas Que tenía en ese tiempo Pero después fue Yo creo que El mundo mendieta El mundo mendieta Llega a la vida Yo ya tenía Yo estaba juntado No me casaba todavía Con mi primer matrimonio La mamá de mis hijos Isabel estaba yo En Arizona Y era muy amigo De Nuevos Rebeldes Entonces porque Como yo tocaba De una agrovisión norteña Todos los norteños Como que se identifican Y siempre me hablaban Que van a Phoenix Entonces un día Viene con ellos Y yo le enseño un disco Entonces le llaman la atención Oye yo te quiero ayudar Siento que tienes algo diferente Me decía Pero yo toqué muchas puertas Que a los twins Que a todos los que ya van a Arizona Porque yo me fui a vivir a Arizona Después de vivir en California Me Ya me salgo de la agrupación Me voy a Arizona Y ahí en Arizona Descubres el ser papá Por primera vez Larry Con Larry Con Sebastián ¿No? Sí Ahí fue cuando En el 2001 Yo Yo empiezo una relación Y en el 2000 En el 2002 Ya obviamente me junto Y en el 2003 Nace mi niño Larry Pues obviamente Pues yo ya venía De cuatro años Trabajar en la agrupación Ya como te digo Ya tocaba yo Ya tocaba yo Por En fiesta privada Primero me contrataba En fiesta privada Y empieza ya Ya como Larry Hernández ¿No? Yo lo Yo lo marco Desde el 96 Porque obviamente Empieza tu Empieza Empieza a grabar Como solista ¿No? Aunque estuviera Con los amables del norte Entonces Ahí algún momento Donde me fue muy bien 2004 2005 Hacía muchos corridos Llega el momento Que tenía un disco De 16 muertos Te lo juro 16 narco corridos Eran 16 muertitos Que pues la gente Me buscaba Para hacerle corrido A las personas Que habían fallecido Hacía un accidente Baleados O todo lo que Entonces Yo crecí también Te quiero decir En un pueblo Donde Mi familia Tenía problemas Con Los ¿Cómo te diré? Nuestros antepasados Tenían familias Con otro apellido Entonces Llegaba un momento Donde yo tenía Alrededor de 11 años Y llegaban las camionetas En aquel tiempo Pues Suburban Dos, tres Suburban Llegaban Y un día En unos tacos Estoy yo Pues comiendo con un tío Y llegan unas camionetas Y se bajan unos chavalos Y pues yo volteé a ver Y yo inocente ¿No? Comiéndome mi taco Y cuando Ya se me quitó la inocencia Cuando me ponen un rifle Entre la pierna Y el pantalón Agarrándome Un poquito la piel Y pues me dolió Y oigo que mi tío Le dice Hermano y mamá Él dice Con los Con los plenos No te metas Y dice Si quieres algo conmigo Pues lléveme a mí Y dije ¿Qué algo está pasando aquí? Desgraciadamente Pues se mataban Una familia Mataban a otro Y así pues Entonces Ellos le decían Como que yo Como que yo estaba creciendo Que seguí Que la siguiente muerte Era yo ¿Ya entendiste? Sí En contexto Te lo digo así Entonces Todo eso que yo viví El pueblo En el pueblo ese Pues desgraciadamente Mataban a alguien alrededor Y lo tiraban en Pueblo Unido Entonces estaba muy quemado Pueblo Unido Muy quemado estaba Por mucha muerte Que encontraban Gente balaseada Gente que encontraba En la orilla de los canales Y tú vas creciendo En tu juventud Y vas creciendo Viendo todo eso Entonces cuando yo Me pongo a escribir Escribía muy fuerte Escribía muy fuerte Llegué como te digo ¿Cuál fue la primera canción Que compusiste? Ah no Eso fue Tenía alrededor de Siete años Ocho Pero era de amor Luego les digo a mis amigos Oye compuse esta canción Y no me creía Era de una relación De amor Pero cuando Yo llego a Amables del Norte Nacho hizo La vida prestada La vida Es un éxito Es un éxito Que ya se quedó La vida prestada Ahí le pido tips Para componer Porque me gustaba La composición Entonces Si él me empezó a decir Primo muérale aquí Hágale así No junten mucho Esta palabra No traten siempre De combinar La sílaba Bájese con otra cosa Entonces un día Me preguntó a Spinoza ¿Por qué tú le das así? Hay que la tralera Que traiga la banda Que hay guerra Esta noche te doy Serenata Para que sepas Me gusta Me encanta Me traes arrastrando Las patas Como que Rapiaba en eso Y Spinoza Ya traía El Spinoza Era Spinoza Y me decía Oye me gusta Como compone Meo raro ¿Por qué compone así? Y me decía Pues no sé Por los consejos Que me daban Pero los primeros corridos El primer corrido Que hice Fue por un chavalo Un chavalo de ahí Que mataron ahí En Nogales Tenía muchos clientes Yo de Nogales Todo lo que era La frontera de Arizona Tenía muchos clientes Porque al final del día Esta gente que trabajaba Ahí Pues su centro de distribución Era Phoenix Entonces Me decían Oye que agarraron A este vato Con no sé qué Hay que hacerle un corrido Entonces se empezó Yo empecé Localmente A ser famoso Por los corridos Llegué un momento Donde tenía 16 muertitos En un corrido Después se viene Ya la era De ir creciendo De conociendo Yo llegué al mundo Mendieta a mi vida Ve todo lo que yo traía 2006 Y en ese mismo 2006 En noviembre Le canto A un hijo De una personalidad Del narcotráfico ¿A quién? No No te voy a decir Él está en la cárcel todavía Pero sus hijos Obviamente se quedaron Trabajando en Culiacán Y fui a escantear El cumpleaños de ellos Ese día grabamos nosotros Unos corridos Y para Era un miércoles Para el fin de semana Ya era un boom Por todas las gasolineras Porque antes era La piratería Y me habla Mi compadre Mi hermano El mochomo Me dice Freddy Me dice Oiga Compadre Ya ve Ya ve que fue Allá A tocar Usted Y que le tocó A aquella gente Por todos lados Los corridos Ahorita Dice Que machín Él se sentía orgulloso Y fue cuando se viene El boom Ahí se viene el boom Después el MySpace Esos corridos Que estaban en las gasolineras Yo los monto En la plataforma De MySpace Podía subir cinco canciones Donde la gente Podía descargar A su computadora Y ahí no importaba Que no tuvieras compañía Si a la gente Le gustaba tu contenido O tu música Pues te ibas Larry ¿Tú crees que Si no hubieras llegado A Estados Unidos Y te hubieras dedicado A la música Por eso que me contaste De la pistola En tus piernas ¿Te hubieran matado Allá en Sinaloa? Pues yo pienso que sí Yo pienso que sí ¿Por qué? Porque mire Muchos primos Por sufrir Cuando le mataban A su papá Le mataron a papá En los brazos A mi tío José Y Y a veces A mis primos Se lo trajeron para acá Porque quedarse allá Era O te metías A defender la familia O te metían En un balazo O te venías para acá Entonces yo creo Por eso Mi mamá Me mandó para acá Yo creo Y a lo mejor No hubiera sido Lo mejor Porque Tengo muchos tíos Muchas familias Que Que ya no están Por cosas de De hombrías De antes Que antes era Antes era muy De que De que Había un pleito Sacabas pistola Y te matabas Pero eran las Creencias de antes Entonces Los antepasados Nosotros Así eran Y yo creo que Que por eso Pasaban todas estas cosas Y Pues yo me vine también Porque pues Yo no Yo no Yo no miraba Futuro donde estaba Yo quería crecer Mi mamá no tenía dinero Para mandarme A estudiar a la Ciudad de México Cuando yo quería Y decido venirme Tenía papeles Tenía que moverme Y venirme para acá Cantarle a esos muertos Era un homenaje también A la gente que ya no estaba De tu familia Sí Hasta la fecha Hasta la fecha sí Hay correos que no puedo sacar De De familia mía Porque pues Todavía Hay personas que Que te pueden hacer daño Llegué Llegué a tener amenazas Llegué a no estar Llegué a no estar en el rancho Por dos años Porque pues obviamente Hice un corrido Para un tío mío Me lo mandaron a hacer Y ese Era muy amigo De un cliente mío Yo ya estaba en Arizona Entonces Hice el corrido Y no lo hice tan bravo Y me habla por teléfono Me dice Oye no quiere a tu familia No siente su sangre O qué amigo Y me dio coraje Cuando me dijo eso Entonces ya le empecé A inventar coraje al corrido Porque a él lo mataron Cerca del rancho Y ese coraje Que yo puse ahí Me trajo consecuencias Que le dijeron al potro Sinaloa Que es pariente mío Le dijeron Oye potrito Le dijeron Así me lo dijo mi primo Pues anda un primo tuyo Ahí dice Larra Hernández Que por favor No siga Sacando esa música En ese tiempo Yo era dueño De mis discos Yo tenía mi propia compañía Entonces fue muy fácil De hecho ese disco No está ni una Ese disco No está ni una plataforma Y esa canción menos No la pueden encontrar En el lado Porque pues me llevé Yo me llevé Pues muchos tragos amargos Me tuve que despedir De mi mejor amigo Mi compadre En una calle Mi compadre El que me bautizó A Sebastián Uno de mis hijos Grandes Él muere en un accidente Junto con otro amigo Y otro señor Que también conocía Mueren en Nayarit Iban a Guadalajara Entonces da cuenta Que era Yo le estaba cuidando Una casa en Arizona Entonces yo le decía Compadre Véngase Ya voy compadre Nomás hagan el paro De agarrarme el correo O todo ese rollo De su casa Y yo presentía No sé si presentía algo Al final del día Pues ellos se matan En un accidente Mueren los tres Yo quiero ir a ver A mi compadre Me arranco Yo de Arizona Manejando con el hermano De mi compadre Con las amenazas Ya había pasado El detallito Y así me fui Porque era más grande Pues el cariño Que yo le tenía A mi compadre Y me la rifé También en la creencia No creo que me hagan nada Pues no he hecho nada Ya no estoy cantando El corrido Ya no lo estoy vendiendo Porque yo vendía Mis discos Pero cuando Ya lo recibimos Nosotros por la costera Viniendo de Mazatlán Ya a Culiacán Porque el rancho De nosotros Queda ahí Entre Culiacán Y Matán Por la costera Estación Pueblo Unido Ya nos avisaron Nosotros por radio Que venía Pasando la caseta De Cruz de Lota Entonces una caravana De carro De nosotros Pero nunca era Ah yo ando aquí Yo andaba Yo andaba incógnito Por las amenazas Que había tenido Y nos le pegamos A las carrozas Pero entrando a Culiacán Supieron ya que yo andaba Alguien dijo Que andaba larga Entonces me habló Un tío mío Primero me habla Mi mamá Me dice Hijo dice Y vamos ya Entrando a Culiacán Entrando a la Por la caseta 4 Me dice Mi mamá Suena el teléfono Hijo Dice Tu tío Que te salga De Culiacán Como mamá Si dice Que te salga Dice Porque Te están casando Me dice Y a mi fue difícil Despedirme de mi compadre En la calle La tumba estaba sellada Porque él se desfiguró Todo en el accidente Y todas esas cosas Pues a mi me iban marcando Pues me iban marcando Para seguir Escribiendo Pues fuerte Para seguir Pues se dio miedo En algún momento Pues si Si me metí Estuve Primero oculto Toda la noche Esa Hasta el día siguiente Me sacaron De ahí De Culiacán Vía Mochis Para salirme De ahí Y creo Que todas esas cosas Uno también Pues se lo hacen Te hacen Pues decir Pues en este mundo Vamos de paso Y a veces Los problemas Que no son Ni tuyos Estando en el lugar Equivocados O haciendo Malas Malas Decisiones Fue una decisión Mala A lo mejor Mía Ir a despedir A mi compadre Emiliano Pero pues Pues era más El cariño Que yo tenía El agradecimiento Porque cuando yo No tenía dinero Para hacer una fiesta A Larry o Sebastián Mi compadre Siempre me daba Para la renta O me daba Porque a mi la música No me empezó a ir bien Después que me salgo De la agrupación De la Amada del Norte A mi no me empezó a ir bien Entonces él siempre estaba ahí Para eso Era mi amigo Era mi amigo O sea fui a la primaria Con él Fue secundario Cobais O sea tuvimos Una amistad muy chingona De hermanos Y en algún momento Debido a esto Dijiste Ya no voy a escribir corridos No, no Lo seguía haciendo Pero respetando ya No metiéndome Por ejemplo Si me hacían mandar un corrido No me metían problemas Tirándole a alguien más Creo que fue el error mío El llevar ese coraje Al puño y letra Porque era mi sangre De mi tío Y meterlo Y cual escribí cosas Que le molestaron A terceras personas El lugar donde creciste Te marcó Mucho Por lo que comentas Y tu relación Con ese mundo Del narcotráfico Fue por donde tú naciste Por donde tú estabas Claro Donde estoy yo Lo que yo vi De los antecedentes De la familia Como te digo De ver Muertos con mis ojos De ver a Primo sufrir O sea De vivir todo lo que viví Y ser fanático Por ejemplo De otro De un emblema del corrido Como era Chalino Pues yo quería ser como él En mi mente Yo quería ser como él Y quería escribir como él Porque Chalino Porque Chalino se ha socorrido Y lo hacía de la misma manera No tomando los riesgos ¿No? Y él escribía así Y si tú quieres ser alguien Tiene Mira Yo te voy a decir algo Cualquier artista Artista en la actualidad Que esté sonando Siempre tenemos una visión De alguien De quien queremos ser Y la visión mía Era Chalino O sea Yo te consumía Chalino 24-7 24-7 Te lo consumía Llega el momento En el que Larry se convierte En un boom Y que justo Sin disquera Empieza a sonar 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 Y nadie lo para Sí Fue en el 2000 En el 2008 Que yo Vengo a tocar Vine a tocar Al Parral De Sabio Ya no existe Era el Farallón El Parral Ehh Hice un soldado Yo no me lo esperaba Pero como ya traía Este arrastre yo De un año anterior De estos corridos Que grabé en el 2006 En el 2007 Todo se pasó a Estados Unidos Y yo era como Como alguien de calle No tenía No tenía disquera No tenía disquera No tenía marido No tenía nada de eso Yo no me juntaba Cuatro músicos Lo que era norteño Y a darle O sea En ese tiempo Pues no le daba Con charchetas Como fue cuando ya grabé En el 2008 A finales A grabar con charcheta Con tuba Y con tromón Y todas estas ondas Y yo vengo al Parral Y me acuerdo que 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 eran No me acuerdo 1500 Los últimos No me terminaron dando Los 1500 Me robaron Y al último Pues yo Reparto los músicos Pero me salió Una privada ahí Ahí fue cuando me cuajé Pues en la privadita Que me salieron unos vatos ahí Ahí me cuajé Entonces fue cuando yo sentí Que venía algo bueno para mí Pero siempre lo sentí Te lo juro Que cuando yo tocaba En Phoenix, Arizona En el 2003 2001, 2003, 2004 2005 En festivales Abriendo En la campesina Que me querían mucho En la primera radio Que me tocaron Fue la campesina Y la nueva FM De ahí Y la 105.9 Me acuerdo clarito Porque tú eres Tienes que ser en la vida Muy agradecido Con las personas Que cumplen tus sueños La que buena Fue la primer radio Ya Que tenía El poder Que tiene la radio En tocar el baleado Entonces Yo abría festivales Y había señoras Cuando me tomaba la foto Me decían Oiga, ¿cuándo lo vamos a ver En sábado gigante? Que eran Tú estar en la televisión En esos años Tener también Una publicidad nacional Era casi un 85% Que tú ibas Ibas a jalar En los nightclubs O ibas a jalar O ibas a ser alguien Ya para que te apoyaran Una compañía Como Fono Visa Como Universal Líderes en aquellos años Pues tú mirabas Pero te voy a decir Algo curioso ¿Te acuerdas que te conté Que yo hice un homenaje A Cornelio Reina? Sí Grabé más de 60 canciones Yo estaba Pasándomela mal En el En el En el En el 2003 Pasándomela mal Vendía Tortas La mamá de mis hijos Hacía tortas A mí no me da vergüenza Vendía tortas Compramos cera En Mexicali La La cruzaba Para acá la cera Para hacer velas de olor Y Me habla Sigala El El productor Y dueño de la compañía Me dice Oye, me llegó Una oportunidad Para que Para que nos van a apoyar Líderes Nos va a apoyar Para que Lanzarte como Como solista No Como reto norteño Ok Imitador de Cornelio Reina Espérate, espérate Le dije Porque todas las Hoy en día en Spotify Hay muchas canciones Que yo Imité a Cornelio Reina En aquellos años Porque era pues Lo Porque era lo que yo quería Primero estar Tener Tener la experiencia De un estudio Y tener tantas veces Grabar tantas canciones Pues fui aprendiendo Y dijiste que no No Dije que no Sabes que le digo Yo no quiero ser un imitador O sea, yo si lo hice Y a mi un músico me decía Ey, no le hagas tanto Porque al final del día Pasan los años Que te quede como parecía tu voz Entonces Había canciones que no fingía tanto Eran boleros Todas las canciones De Relámpago del Norte Grabé 60 Y yo dije que no Después me volvieron a llamar Y empezaron a hablar de números Que 40 mil dólares Que 50 mil dólares Le dije no Pasan dos meses y medio Y yo estoy en mi casa Y oigo Reto norteño Y dice Me caí Era mi voz Y ya corro yo Del cuarto a la sala Porque nomás tenía un cuarto Donde primero vivimos Con mis hijos Era un departamento Que tenía un cuarto De la salita Y corría a la sala Y ya voy viendo Entonces era Como la silueta De un grupo norteño Pero era mi voz Y ahí donde empecé a decir Me equivocaría Podría ser ese Mi futuro Pero no me equivoqué Porque al final del día Yo hubiera acabado Como un imitador Con el reina Claro ¿Esa crisis económica Afectó para tu relación? Para que se acabara? No, yo creo que afectó Más la relación Es el no habernos conocido Por mucho tiempo No tuvimos nosotros Casi no me gusta hablar del tema Pero yo creo que Que lo que pasó En mi primera relación Fue la falta De entendimiento Y conocimiento Por más tiempo Fue muy rápida La sesión de juntarnos Nos juntamos muy rápido Te conozco en diciembre A ver Diciembre, domingo ¿Sí? Te conozco en diciembre Convivimos Los primeros meses Ya para finales Ya estábamos juntos Entonces Fue muy rápido Entonces Ya cuando estás En una relación Te das cuenta Pues como Como es la pareja ¿No? Y yo creo que eso fue Y lo mejor Yo creo que Yo he platicado con mis hijos Lo mejor que fue Habernos separado Por el bien de nuestros hijos Porque nuestros hijos Nos ven a alegar Nos ven de mal humor Y cuando nos sentamos A una mesa Con tu pareja disgustada Aunque quiera disimular tú La energía fluye Y ya ves tu hijo Que cambia Ya cambia De ánimo Es porque tú estás mal Entonces La decisión que tomé yo Y tomamos los dos Fue de mejor Que nuestros hijos Estuvieran bien Y hoy mis hijos Ya entendieron esa parte Porque primero Si batallan mucho Para hacerles entender Porque después Yo me caso Y empiezan Tú sabes Las redes sociales A decir muchas cosas Y al final del día Pues cada destino Uno no lo Lo puedes Lo puedes visualizar Pero no No lo puedes tener Porque tú te lo imaginaste El destino lo sabe Dios Y a lo mejor Mi destino no era Pues estar en esta relación La primera relación Llega la separación Pero llega también El éxito arrollador Eso que tú comentas De estar en la televisión nacional De presentarte en lugares No en Naclo Sino en lugares ya Importantes Sí, en Nokia, Titter Y todo eso Viene todo junto ¿Cómo te llega Larry? Pues yo ya sabía Que venía algo Porque siempre lo presentí No me cansaba Lloraba por ello Llegó un año En el 2004 Escuché una canción De Rogelio Martínez Dice Aquí Me siento solo Se llama Y la canción dice Hoy me siento solo Tan solo Muy solo Entonces yo me sentía solo Como apoyo De De compañía Porque me echaban Muchas mentiras Y empiezo a llorar Pero estaba editando yo Unas portadas Y eligiendo Cual foto Entonces yo Yo le movía todo Y empiezo a llorar A llorar A llorar Y llega La mamá De mis hijos ¿Qué tienes? No, todo bien Y seguía llorando Lloré Yo creo que sí lloré Como una Pasada de una hora Sin parar Fuerte ¿Por qué llorabas? Porque sentía Me sentía Impotente Me sentía impotente Sentía que todo lo que hacía No se lograba Sentía que Que le echaba muchas ganas Y no pasaba nada Y fue cuando le pedí a Dios En ese momento Le pedí a Dios Dios ayúdeme Échame la mano Para que mi música Sea reconocida Para que la gente Me pida una foto Para que la gente Verme nos programa Y Dios Me hizo el favor Pasaron unos años Y sí Por eso hoy en día Yo gente que me encuentro No le puedo decir No a una foto No me puedo portar yo mal Porque sea defraudarle A quien me ayudó A lo que tú pediste A lo que yo pedí Entonces ahora como Y lo hice siempre Yo lo hago siempre Porque como al final del día Me voy a olvidar De algo que pedí Con toda el alma Lo pedí llorando Lo pedí llorando Y Dios me lo dio Me dio el éxito Me dio el que la gente Me reconociera Me sigue dando trabajo Hasta la fecha Han pasado 25 años Y sigo estando Trabajando Sigo estando activo En muchas cosas Entonces al final del día Es el agradecimiento El que te lleva Pues a seguir permanente Porque pues Si pierdes el agradecimiento Pues te va a perder Todo lo que tú hagas logrado A pesar de la fama Tan arrolladora Que te llegó Seguían las tocadas privadas Y además tocadas privadas También con gente De la que estábamos Hablando en un principio Ahí llega Arturo Rivera Arturo Rivera Pensaba es publicista Y en y también Y que Que desgraciadamente También muere En este accidente Llega Arturo Rivera A mi vida Y él cuando ve todo Pues se espalda No no Él no quería Él no quería ser Publicista Entonces pero Me ayudó mucho El que él miraba A lo mejor Ganas de yo Querer cambiar Si venía Seguía tocando Obviamente en privadas Y todo Y traía detalles Así como Detalles así con Pues con personas ¿No? No detalles de que Pues de que Yo haya hecho algo Sino que Yo le tenía que contar A él cómo estaba la onda ¿A dónde ibas? ¿Para quién ibas a tocar? Sí yo iba mucho Para Reynosa, Tamaulipas Unas fotos Que se filtraron En aquellos tiempos Y él tuvo que Vérselas Y averiguárselas Con la prensa De Pues de De manejar todo Lo que tiene que hacer Un publicista ¿No? Cuidar la imagen Entonces yo no Yo todavía no hacía caso Me hizo muchas cosas Y Y ya fui moldeándome Poco a poco Cuando Cuando llega el 2012 Y me dicen a mí Que Que quieren hacer un reality Yo a la primera Que le platico Fue a Jenny Fue en el 2011 Perdón Le platico a Jenny De De Que me quieren hacer un reality Ella tenía I love Jenny Y lo primero que me dijo Jálate mi hijo Dice Esto es para ti Tú tienes Todo Entonces se da cuenta Que Que ya cuando Ella me dice Yo le necesito También exponer Quién era yo Porque Me tenían tachado Como Todos ponían en los comentarios Si alguien criticaba Mi música Un comentario Abajo Hay Larga gente De los torres O gente de esto Ponían apellidos Ahí Porque les cantaba A toda esta gente De Juliacán Entonces al final del día Yo también quería Una imagen limpia Entonces vi la oportunidad En tener un reality Que me conocieran En verdad Fue cuando digo Si empezamos nosotros A hacer el programa Piloto en el 2011 Y en el 2012 Pum Sale la remanía Y ya Jenny estaba En su segunda temporada De I love Jenny Y fue un boom Fue un boom La gente ya me conoció Yo tuve que Pues obviamente Yo siempre Tuve intento de secuestro Me secuestraba un hermano En Phoenix Yo pagué el rescate Viví muchas cosas Y aún estando aquí En Estados Unidos Entonces siempre Te volvieron a amenazar Te volvieron a amenazar En algunas veces Amenazar no Pero si me llevé Sustos Si en Michoacán Y en Nayarit Que no lo voy a contar Porque pues Ya pasó no Pero si andaba siempre armado Después del intento de secuestro Que tuvimos yo El potro de Sinaloa Que es mi pariente Andamos nosotros Pues camados Y como Como soy ciudadano Podía traer pistola Bajo mi nombre Y tuve que ir dejando Todo eso Todo eso lo fui dejando Atrás Y lo que me obligó También obviamente A moldearme un poco Pues fue todas las caídas Que fui teniendo A través de los años Las caídas Y las cosas Que nunca me imaginé pasar Entonces Ya después Pasa lo de Jenny Me quedo sin Arturo Rivera Que me ayudaba Él mucho En cuidarme mucho La imagen En darme los consejos Larry tienes que ser así 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 Si tú quieres ser grande Si tú quieres Seguir estando varios años Entonces Te dolió mucho Lo de Jenny Yo sé Si Era muy amiga tuya Si El último mensaje Que yo tengo De ella es cuando Le ofrecen una canción Mía Que ya había grabado yo De un compositor Que se me hace De Muy mala onda Ya teníamos el video Ya teníamos el video listo La canción ya estaba grabada Entonces ella ya traía problemas Con Esteban Y yo le enseñé una canción Y no voy a decir el nombre Porque obviamente El compositor ahí está Y le enseñé la canción Y a ella le gustó Fuimos a ver Fuimos a ver a Alejandra Guzmán Estuvo ella en el House of Blues De Hollywood Me acuerdo Y esperamos a Alejandra Guzmán Abajo Y ella me dice Jenny No, no va a bajar Porque traía problemas Con la espalda De las operaciones Que traía unos problemas Allí a médico Y me dice ella Yo andaba a comprar una mujer En Ninet Jessica Maldonado Yo andaba a comprar una mujer Y yo era el único macho Que andaba ahí ¿Qué? Llevamos a este güey Me dice Jenny Llevamos a este güey Al rodeo Pico Rivera Hoy hay Camisa mojada Que supuestamente Que subían las morras Y que te mojaban Y bailaban Y había un premio Y ahí vamos Y yo me voy contigo Me dijo Y yo tenía un BMW En aquel tiempo Se sube conmigo Se sube también Al alguien de su equipo Y ahí vamos Tres Éramos tres Y yo le quiero enseñar Como Como ella era La número uno Le voy a compartir A mi amiga Lo que viene Le pongo la canción La tocamos Desde acá De Hollywood A Pico Rivera Tres o cuatro veces Y ahí me dice De los problemas Que traía Esta canción Me cayó en ella El dedo Me la manda Y dice Quiero que se la prenda La banda Para cuando yo tome Que la toquen Todo bien Yo por emoción Le conté al compositor Y que crees que hizo El compositor Se la mandó a ella Para que la grabara En un tono de mujer Y lo primero Que me habla ella Diez de la mañana Unos días antes De que le pasara Me habla Larry ¿Sabes? Los amigos que tiene O la gente Que te rodeas Me acaban de mandar La canción Me dice Y a mí Y a mí A mí no son Yo si Si yo te dije a ti Que me gusta la canción Yo voy a respetar Porque yo sé Que tú esa canción La vas a sacar Porque la canción Está buena Porque me gusta la canción Pero no quiere decir Que yo te voy a grabar Algo que tú tienes En un proyecto Yo te quiero Me dice Pero fíjate Quién está al lado tuyo Me dio mucho coraje A mí Las últimas palabras Que ella fueron Fueron Esa plática fue De que me cuidara Quien estaban alrededor de mí Y que ella Que ella me quería Y que ella no iba a grabar La canción Y que no iba a grabar La canción Y ya después Obviamente Estos Lo que pasó Y hasta la fecha Fíjate que yo hago Un homenaje En cada donde voy Después de la pandemia Cuando yo estoy Con el COVID Que sentía que Ya no la iba a librar Empecé A pedirle a Dios Que me diera la oportunidad Tenía toda mi familia mala Y yo era el único Que podía hacer un té Podía barrer Porque tenía hasta La niña más chiquita mala Dale Estaba mala también Tenía apenas un añito Y tenía COVID Que ni tenía COVID Ni siquiera tenían COVID Todos teníamos COVID Entonces yo Un poco más fuerte Fue el que Los síntomas vinieron después Entonces yo era el que hacía todo Pero también traía COVID Pero los síntomas me tumbaron Cuando me tumbaron Yo una noche No podía respirar Y fue cuando ya A la mañana Me levanto Y agarro una cama De hospital Agarro dos tanques de oxígeno Yo no quería irme al hospital Entonces la siguiente noche La siguiente noche Fue más dura Porque pues Tenerla Estaba en la sala Yo dormía en la sala Porque ya los cuartos Ya no tenía O me dormía en el camión Que tengo un camión Que tiene literas O me dormía en la sala Entonces ya me quedé en la sala A veces me iba el camión Pero como estaba haciendo mucho calor Creo que hacía Hacía yo Lo menos correcto Porque pues No tenía No tenía una temperatura Sino que Jugaba mucho con las temperaturas Y eso me afectó más ¿No? Para esto yo Sentí que me iba a morir Sentí que iba a morir Y como podía Me ponía la Me ponía la máscara de oxígeno Ya sentía que respiraba bien Me la quitaba En ese espacio Fue cuando digo Dios dame la oportunidad De seguir aquí Y te prometo que yo Voy a hacer Voy a hacer las cosas bien Y se me viene Jenny, Arturo Se me viene mi compadre Emiliano Que te platiqué Se me viene mi abuelita Todo Todas las personas que no están Y que yo tuve conexión Muy Muy bonito Muy fuerte con ellos Empiezo a pedirle a todos ellos ¿Qué cuya? Empecé a pedir Empecé a pedir a Jenny A Arturito Rivera A mi abuelita Mamá de mi mamá A mi compadre Emiliano A mi tío que te platiqué Que mataron delante de mis primos Empecé a mencionar a todos los que Hasta amigos de la escuela Que me dieran Como a pedirles a ellos Y dije Y si logro a recuperarme Yo voy a hacer un homenaje Onde quiera que vaya Recordando A mi compadre Tito Torriño A mi compadre Tito Y a Jenny Y así lo hacemos hasta la fecha En cada parte que yo voy Sea fiesta privada Porque todavía voy a fiesta privada Sea fiesta privada O sea pública Yo les pido un espacio a la gente Para recordar a Jenny Y a recordar a mi compadre Tito Porque es un compromiso Que yo me puse En una de las noches Que yo sentía que me iba a morir Quiero regresarme un poco antes Y que me cuentes ¿Qué significó la llegada de Kenny a tu vida? Bueno cuando yo conozca a Kenny Viene también por Por la muerte de mi compadre Porque Afortunadamente Y gracias a Dios El otro amigo que iba Con mi compadre Que era amigo mío también de la escuela Es su tío Entonces Yo ya voy Al Al uno de los novenarios De los últimos novenarios Cuando ya tiene el novenario Porque acuérdate que no pude estar en el de este Entonces me la rifé para el último novenario Fui Fíjate Me salgo de Culiacán No lo pude enterrar Pero fui para el último novenario Y me encuentro a Kenny Pero fui a entrar y salida Iba a ser a las 6 de la tarde De Culiacán Pum me metí al rancho Llegué 6 de la tarde Para las 7.15 ya no estaba en el rancho yo Por el miedo que había Pero ahí conozco a Kenny Entonces la vi de negro De una muchacha Muy bonita Pero cuando ya voy de salida Veo a su mamá Que iba conmigo a la escuela La Rafa Mi suegra Pues compartimos la misma escuela Yo iba en primero Yo iba en tercero ¿Qué onda Rafa? Y entonces cuando te acabas Ah entonces Ella es hija de la Rafa Sí dice ella Gracias por venir Porque pues obviamente también Era pues Su hermana estaba casada Con el muchacho que murió Mi compa Gadiar Fue cuando la veo Entonces a mí me gustó Y lo comenté Y yo le dije a un compa mío Ey ¿Vieron la pleguita esa? Uno habla así pues La güerita Qué gusta estaba Entonces después yo me voy A Culiacán Y ya cuando estoy en Culiacán Ya que estaba Ya aproveché Hacerme una limpieza dental Ya era noche Día de la noche Yo creo que en una limpieza dental Porque un amigo tenía Que su esposa así Me abrió el consultor Y me estaban limpiando los dientes Haciendo una limpieza Y me habla a mi compa Oiga Que la plebe esta Que andaba aquí en los tacos Y que no sé qué Me con ganas de regresarme para atrás Para volverla a ver Y fíjense cómo fue el destino Un día recibí un mensaje Por MySpace Y así me puso ¿Te acuerdas de mí? Sin una interrogación Pues yo la neta Yo ya Yo ya Traía muchos problemas Allá en la casa Yo andaba descachado Y pues traía varias Pues Honestamente pues traía Andaba Andaba con los marineros Y dije voy a ver quién es esta Le pico Y ya la voy viendo ¿Cómo no le pongo? Si me acuerdo de ti Y así fue cuando empezó Toda la relación Yo siempre le digo a ella Ey Tú me buscaste Oye ¿Qué te fijaste de mí? Yo en ese tiempo Era 34 de cintura Y yo estaba Estoy gordo Porque estaba más gordo En ese tiempo ¿No? ¿Y qué te fijaste de mí? Pero bueno Lo importante Que nos conocimos Pues ya estaba 17 años Y la verdad fue Lo más bonito que me pudo haber pasado en la vida Es a ella ¿Te cambió la vida? Sí Porque a pesar de que tenía Era menor de edad Yo andaba allá Yo ya traía un boom en mi carrera Ella me moldeaba Me paraba Porque a ella le tocó cambiar una llanta En el freeway 60 Que iba a ser un doble Yo le abrí a Roberto Tapia Yo todavía no era Yo todavía no me metí en lugares grandes Yo le abrí a Roberto Tapia Y ahí iba conmigo Nos ponchamos Porque hice 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 el rodeo de Pico Rivera Íbamos hasta el rodeo de Moreno Valley Y ahí se me ponchó una llanta Y la traía cambiando la llanta también Ayúdame ¿Te la trajiste a los 17 o a qué hora? 17 años A los 17 Y me Pues hablé primero con los papás Claro Primero hablé con los papás Hablé con su mamá Y hablé con los papás ¿Sabes qué? Su hija me gusta A su papá Y a la suegra Pues le dije Pues me llevaba con ella Hablé con ella Primero hablé con ella Después con el papá Porque era ¿Y qué te dijeron? Pues nomás Pues si ella Pues ella te quiere Pues ella te quiere Pues nosotros no nos vamos a poner Dice Pero Pero tienes que entender Que tienes que cuidarla Mira pues tú también Pues yo Pues yo también Pues venía de De mi relación Y hablar con el papá Fue lo más difícil Porque pues Era un viejo ya De los ranchos Pues de los viejos Tiene corrido con los murros Del norte Ya para que vean Nomás la estructura Tiene corrido con los murros Del norte Y que no sé Hablar con él Si era más duro Y si lo cité En una comida Y lo citamos Y le dije La neta Y le hablé como hombre ¿Sabes qué? Yo voy a cuidar a su hija La voy a respetar Y la voy a Y podamos nosotros Estar mientras Dios quiera Vamos a estar juntos Y hasta la fecha Pues aquí estamos Y Y ha habido Pues muchos momentos Donde pues sí Me ha jalado Me ha jalado La cuerda Bien feo ¿Por qué? Porque pues obviamente En este negocio No es fácil En este negocio No es fácil A veces tú puedes ir En una convivencia Y alguien te pasa Con un plato ¿Eh? ¿Quieres? Y en el plato Hay un estupo Un estupo paciente blanco Y ¡Dolo! Gracias! Oye loco Y así te dicen Tienes toda la cara Que te encanta No gracias Entonces Todas estas cosas Que existen Recuerda que cuando eres Muy famoso Hay mucha gente Que anda atrás de ti Porque eres muy famoso Y esa gente Quiere andar con un alguien Muy famoso Para platicarle a sus amigos Llegué a tener Llegué a estar rodeado De mucha gente falsa Mucha gente falsa Y entre mi mamá y ella Mi mamá Es muy importante también En esto Porque mi mamá Tiene ese olfato En decirme Ey Ese plebe Ese plebe no es bueno Amá tan loca tú Mi compa Sí dicho y hecho No era bueno Entonces entre mi mamá Y ella Han logrado yo De que Espantarte las arpillas Ponerme más atención Y aún así He sufrido muchas traiciones He sufrido Pues de muchas cosas Justo hablas De algo En el medio artístico Que a ti te tocó vivir El alcohol Las drogas Las mujeres ¿Cómo lo llevó Kenia? Pues ella Para empezar Me conoció Que me gustaba pistear Pero dice Que yo antes pisteaba Más tranquilo Que antes pisteaba Más tranquilo Mija Que antes tenía otra edad Hoy ya no me puedo Acabar una botella Yo en el río del escenario Antes si me acababa Una de patas de elefante De una marca Que hace una Dicen patas de elefante De tequila Y nos la acabamos Entre los músicos y yo Hoy ya no puedo hacer eso Hoy yo tengo 46 años Y ya no puedo tomar Cuando tenía 36 O cuando tenía 25 Ella me conoció Pero dice que Pues sí Que me fui descontrolando Llegó un momento Te confieso Que llegaba A perder La noción De hecho De hecho Un día con Jenny Perdí la noción Y fue en la boda Tomamos machín Tomamos machín Después despierto Y había recalentamiento De barbacoa Y de pozole Y estaba en la casa de ella No sé cómo llegué yo ahí Estábamos todos ahí Pues comiendo en la cocina Entonces Al final Al final Al final Eso no me gustaba Entonces ya lo traía yo De años atrás Entonces como fui Como 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 Me fue llegando la edad Lo podía controlar Y era lo que menos me gustaba El tomar Y que se me borra el cassette Y no acordarme Entonces al final del día Pues tú no actúas Conscientemente Es ¿Se tocó fondo ¿Cuándo? ¿Cuándo caigo a la cárcel? 2015 Sí Ahí fue donde Donde sí Nunca me imaginé pasar yo Lo que pasé Nunca me imaginé yo Muchos se rinden En mí en redes sociales Hasta la fecha Ya pasaron casi nueve años Y se burlan de mí Que porque estuve Un mes Y que no aguanto nada Comentario De gente que Que no es feliz Y al final del día Estar un día O dos O tres No importa Imagínate años Mi respeto Para toda la gente Que Que está cumpliendo Una condena Ya sea culpable O inocente Porque muchas veces Hay muchos inocentes Cumpliendo condenas Eso sí te lo digo Estar Un mes En un hoyo Porque prácticamente El condado de De San Bernardino Fue la decisión Que tomó Por el perfil mío De que Me dedicaba a la música Que me dedicaba Al reality Por la seguridad mía El primer día Se me habló Y yo dije Sí Pero como hay mucha confusión En tu cabeza En ese mismo momento Era un hoyo Que ponen de castigo Que no tienen televisión Que no ves La luz del día Y que nomás Me dejaban salir Una hora Por reglas De estar en ese En esa parte De la cárcel Ahí fue Donde yo sí Donde sí Yo sí Sufrí mucho ¿Qué fue lo más difícil? Vivirlo Creo que lo más difícil Es vivirlo Lo más difícil Ver a tu familia En un vidrio Lo más difícil Era darle un beso A tu esposa Por un vidrio Y lo más difícil Es La incertidumbre La incertidumbre De De lo que se hablaba De todo lo que se decía Lo más difícil Es no tener La libertad La cual estaba acostumbrado No tener las comidas Que estaba acostumbrado No tener La luz del día Mirate un mes Y no salía No miraba Yo No miraba No miraba el sol No sabía Sabía Obviamente ¿Te arrepentiste de algo Larry? No Hasta la fecha no Yo no me he arrepentido de nada Porque creo que si Las cosas no pasan No hay cambios en la persona ¿Te dolió algo Que se dijo de ti? Mucho ¿Qué? Me dolió que Que se me juzgara De una manera Y que mis hijos Me preguntaran Ya después que salí Sebastián Papi tú eres malo Me dijo Le digo no No soy malo Le digo ¿Por qué me lo preguntan? No porque me iría aquí en la tele Y mis amigos en la escuela Y Todo eso te duele Llegaron un día A preguntarle a A Jorge Hernández Tigres del Norte Que qué opinaba Que Larry Hernández Iba a pasar 12 años en la cárcel No me acuerdo cuántos años Sin tener el sentimiento A lo mejor el productor O el que estaba mandando A ese reportero Hacer esa pregunta Que estaba mi familia afuera Y que no era verdad Y que no era verdad Me dolió muchas cosas Se llegaron a decir Que yo había vendido el camión Para pagar los 100 mil dólares De fianza Que pagué para salir Que el camión pertenecía Que el camión Ah Que el camión me lo había quitado NBC Universo El canal donde salía mi reality Tenía mi foto Porque pues Yo ya no iba a hacer nada Este año hice reality Muchas cosas que se dijeron Yo dejé de crear En todos los programas De entretenimiento En todos En todos Yo llegué a estar En muchos programas En Miami Llego a Estados Unidos Y era lo que No había internet Tú consumías la televisión Que el primer impacto Que el rojo vivo Todos tus programas Tú los consumías Que el guardia flaca Tú consumías todo Sabo gigante Consumías todo Despierta América Todo Y hubo muy pocos medios Que tuvieron ese Esa línea Entre Entre decir Lo que era Y entre decir mentiras Entonces la mentira Te generaba Expectativa Porque tuve yo Un mes Más de un mes Tuve a muchos reportarios Fuera de mi casa Y tú Si tú puedes preguntar Cómo se portó mi familia Con ellos Le llevaban agua Le llevaba comida Mi mamá siempre Y mi Kenia Siempre Los atendían Entonces eso Me dolió mucho Me dolió mucho ¿En algún momento Tú pensaste Que te ibas a quedar ahí? No Siempre supe yo Que Que Todo se iba a arreglar Siempre Siempre supe yo Que Yo iba a estar Aquí donde estoy Siempre lo supe Tomaste decisiones Fuertes Larry Como Dejar el alcohol Hay gente Que comenta Que la carrera musical Se acabó Después de ahí ¿Qué pasó? No Muchos dicen Que me hice cristiano Muchos Hasta la fecha Me dicen Ay Yo te acuerdas Cuando andabas llorando El llorar No quiere decir Que seas menos hombre Que otra persona El llorar Es hablar con el corazón El llorar Es deshogarte Con algo Que tú estás contando Desde el fondo De tu alma Eso es el llorar El llorar No quiere decir Que tú no seas hombre O Te clasifiquen De otra manera Hasta la fecha Yo grabo corridos Subo Y hablo de personajes Y cuando estabas en la cárcel No que muy bravito Que sabe que Estaba llorando Hasta la fecha Si Entonces Yo la verdad Yo la verdad Dejé de tomar Parte Dejó de tomar Era una orden Del juez El proceso Duró dos años Esos dos años Estuve en la prensa Atrás de mí Porque nunca hablé Del tema Pero nunca jugué Con el sufrimiento Que me pasó Y hablo de esto Después de eso Yo estaba grabando Una temporada más De la armonía Pero ya casi Yo ya tenía Casi firmada Ya mis abogados Habíamos arreglado Los números Que iban a hacer Porque ya Ya para esta temporada Kenny estaba Como talento Y yo Entonces Perdón Mi amor Así Ay mi amor Dime Te lo llevaste En el iPad Porque yo lo quería ¿El cual? ¿El iPad? Ajá ¿Te lo llevaste? Dile a mami Que te lo dé Lo estoy cargando En el cuarto de Sebastián Mami Digo que lo dejó En el cuarto de Sebastián Bye 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 Sorry ¿En qué estamos? Me estabas diciendo De que ya estabas A punto de firmar Sí Estaba a punto de firmar Una temporada más De la armonía Y los medios Decían otras cosas Que ya te habías quedado Sin trabajo Que ya te iban a correr Te voy a esto Jamás Escucha Tú eres productor Tú tienes la noción De producir Y de crear contenido Yo sé que tú eres Yo también soy Yo como productor De mi propio reality Nunca metimos una cámara En esa mes Para las decisiones Que se tomaban Por medio de abogados El sufrimiento Que estaban teniendo Mis hijos Mi mamá Y mi esposa Mis hijas Nunca se metió una cámara Nunca ¿Sabes por qué? Porque yo no voy Yo no voy a lucrar Con algo que me dolió mucho Y nunca me cruzó Por la mente En la cárcel De hablarle por teléfono Ey Porque como te digo Yo estaba a punto De filmar Y yo como productor Podía tomar la decisión Y graben Todo lo que está pasando Por buscar rating Jamás En esa temporada Que salió En ese Ese fue El 2015 El 2016 Que sale La temporada Esa De la Rimanía El intro Si fue eso Porque eso No lo podía tapar Con un dedo Eso fue muy grande Eso fue muy grande Estaba en todos lados Yo hasta la fecha Me encuentro señoras En los aeropuertos Y me dicen esto Me dijo Yo oré mucho por ti Me dice Oré mucho por ti El sufrimiento De ver a tu mamá Con un rosario En la corte A muchas madres Les tocó el corazón Entonces Mi situación Se llevó Como Los mejores reyes Te lo tenían Cuando pasaba Cuando fui aquí A la corte De San Bernardino Que estuvo En las cámaras Ahí En la otra La otra corte Que estuve En su Carolina Que estuvo En las cámaras Ahí Entonces Al final del día No tengo nada Nada yo Con las televisoras Pero al final del día Fue tan grande Que ellos se dieron cuenta Del rating Que tenía Entonces Yo me dedico También al rating Yo hubiera pensado Ay pues voy a grabar También todo lo que pase No señor Nunca Nunca me cruzó Por la mente Y nunca se hizo Lo único que se agarraron Fueron Pequeños Cortos De lo que he vivido Porque no podía llegar Una temporada más Como si nada Fuera pasado Y hablo un poquito Del tema Y ya nos vamos Con la vida normal Hay un antes Y un después Del ARRI De ese evento Que cambió en ti Creer más en Dios Y muchos me juzgan Ay que Que tan grosero Que eres Y oye Que iba a ser cristiano No Yo creo en Dios No ocupo ir a la iglesia Para creer En Dios Me dolió el corazón De pedirle Lo viví Me dolió el corazón De pedirle Si nadie No ha experimentado Que dolor del corazón Existe Yo pensaba Que las canciones Que se hacían Cuando yo escribo Nunca he escrito Que me duele el corazón Por amar Nunca me ha dolido Por un desamor O por amar Pero si me dolió Por pedirle a Dios Que todo se terminara ¿Hoy estás bien? Muy bien Muy bien ¿La música sigue? Si la música Vienen Cosas muy interesantes De mi carrera Me estoy acoplando A los A los nuevos ritmos De la música No soy una persona Que digo No Yo tengo que grabar En mi línea No Acabamos de sacar Una colaboración Que gracias a Dios Nos está yendo muy bien Con Codiciado Con Darías de la Sierra Bien algo con Recodo Mi disco De 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 aniversario A mi cumpleaños Podcast Reality Trabajo Salud Y familia Yo creo que lo más bonito De la vida es eso ¿Tú sigues teniendo Tocadas todos los fines de semana? El mes pasado Hice 16 fechas Gracias a Dios Sí Y gracias a Dios Que la compañía Donde estoy RB Music Es la compañía Donde yo he estado Más contento En toda mi carrera Me dan trabajo Son honestos Tengo una familia Increíble He descubierto Mucho Lo que es El condor Es para ti Es para ti Y nadie te tiene que quitar Nada Ellos me lo han demostrado Entonces al final del día Soy muy agradecido Con Ricardo Godilla Pancho Barraza Por Pancho Yo estoy en la jugada Otra vez Yo no podía cantar ¿Cómo te ayudó? En un momento donde Después yo tuve En el 2017 Un accidente 29 de diciembre del 2017 Un accidente En la bicicleta En la bicicleta Y se me rompe Todo esto Y parte de la Mandíbula se me disloca Mis dientes Pues volaron Parte de la encía Se me quebraron Abajo y arriba Y fue muy difícil Pues hablar Empezar a hablar Menos cantar Entonces un día Yo andaba intentando Grabar otra vez Y empezar a retomar En el 2021 Finales Y Pancho Barraza Ya sabe Ya sabe que andaba En Phoenix Y me habla Oye wey Oye wey ¿Estás aquí en Phoenix? Sí Yo ya estaba de regreso A California No, no estaba Acabo de dejar a mis hijos En Bacay Bacay está viniendo acá A Los Ángeles Ya voy para la casa Ey no, no cabrón Mañana estoy aquí En el Celebrity Tire Quiero que antes conmigo Ey pues no puedo cantar Todavía bien Si vas a poder Yo te voy a ayudar Porque Pancho Barraza Cuando no podía cantar ¿A quién crees que acudió? A un servidor Yo tuve muchos problemas Y Pancho también los tuvo Entonces Pancho se entera Antes de que pisara la gira Con Coyote Y Julio Preciado Te estoy hablando Entonces Pancho me habla Y me dice Oye ¿Quién te ayudó? Pues no me han olvidado todavía Le estoy batallando Es que ando bien mal Me dice ¿Qué foniatra es? Ya fui con Fuimos con el foniatra De Justin Bieber De 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 todos estos artistas De Hollywood Super mega estrellas Pues nomás Pagamos mil ochocientos No nos metieron Una cámara Dijo que traíamos Mucha No gastritis Que estaba muy roja Que le parábamos Al alcohol Y al chile Pues dónde vamos a poner Todo eso El cevichito Pero sabes que Tengo una señora Naturista Ella me ayudó Pancho ama A mi naturista Que yo también La queremos muchísimo Como mi segunda madre Clementina Hernández Porque ella A base A productos naturales Pancho canta Como canta ahorita Entonces Pancho Cuando yo le digo Que no ando bien Pues Pancho No vente cabrón Cómo no va a andar bien Yo te voy a ayudar Y cuando yo canto Ensayo primero Con su banda Y con el mariachi Y Pancho Va a cambiarse Para ponerse el traje De mariachi Y yo Canto el baleado Y yo prendo unos cigarros De estupefaciente Verde ese que te acelera Sin decirle a Pancho Prendí como seis Y lo reparto A toda la bola de señoras Que siguen a Pancho Y mujeres Y muchachos Y vatos Y señores A todos los tenía Bien prendidos Pancho cuando regresa Pone una maderón Con el baleado Pues no estaba Contemplado eso Y me dice Cabrón que hiciste Nada Prendimos unos toques Hasta los músicos de Pancho Andaban quemando Cabrón que cuchillero me hiciste Entonces Pancho venía Con el mariachi Con canciones sentimentales Que terminó sacando el mariachi Para volver a meter la banda Para darle al aire Entonces es gracias a Pancho Que le dice en el camerino Me abraza Abraza a Ricardo Boadilla Le dice Ricardo Boba le dice Hay que apoyar al Harry Tiene un segundo aire Así le dijo Tiene un segundo aire Dice Y lo acabo de ver Dice Pues el medio con toda la gente Tiene un segundo aire Y hay que apoyarlo Entonces Y ya En varias pláticas Yo con Con RB Music Pues logramos Hacer la La familia que somos ahorita Ya tenemos Tres años trabajando juntos Y Estuve muy contento Fue gracias a Pancho Y al Fantasma El Fantasma Fue uno de los Uno de los primeros Que me evita hacer una colaboración Después de mi accidente Yo no podía cantar Llegué con un miedo Culiacán No por nada Llegué con un miedo Que no podía cantar Fue y me llevó Me inyectaron Me pusieron sueros Me dormí Me desperté Y canté con él No canté bien Honestamente No canté bien Pero él me apoyó Él me apoyó Él me llevó Él me llevó A que A que me desbloqueara Porque Él tiene una barbería Donde cortan el cabello Y desarrollan Y un día Estábamos pisteando ahí Oiga Y por qué no canta así Pero ya estaba pedo yo No oiga Es que No 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 Usted tiene miedo Usted está en la mente Me pesó con todo eso Entonces lo que fue Pancho Barrasi El Fantasma Lograron que yo Recobrara la confianza Y sobre todo Obviamente El cuidarme Hoy en día Trato de Utilizar La medicina Células madres La medicina moderna Que son células madres Trato de meterme A Las cámaras hiperbáricas De regeneración Eso lo hacía Jenny Ella iba con el doctor Buenrostro Que en paz descanse Yo me acuerdo Que Jenny me decía Bajaba ella a Tijuana Y ella se metía Con el doctor Buenrostro A cámaras hiperbáricas Que hoy en día La tienen Todos los deportitos De alto rendimiento Como Lebrón Ella tiene una en su casa Entonces yo no tengo Una en mi casa Pero sí Hay un doctor Marco Viramonte Que es mi doctor Que me aplica Células madres De Madres jóvenes Y me han ayudado Muchísimo A todo A estar bien A tener energía Porque pues Tengo Niñas Que necesitan Esa energía De un papá No de un papá De cuarentón No un papá Papá que les ayude A subirse a bicicleta A subirse al columpio Y así ando Bendito Dios ¿Es el segundo área De Larry? Sí Yo creo que es el segundo Más bueno que el primero Es mi mentalidad Esa es mi mentalidad Creo que la mentalidad Siempre la he tenido El hecho de que Toda la gente Te tenga ahí en redes Que todo el mundo Sepa donde vives Te hace Estar muy expuesto Larry ¿Cómo manejas eso? Van a la casa Y me dicen Larry Que vengo de Houston Mentira No viene de Houston A verme Viene de Houston Porque tienes una familia Aquí Así me dicen Me tocan el timbre Y salgo No salgo Me tomo fotos Me llevan obviamente Pues recuerdos Imágenes de la virgen Y Y la verdad Amo mi casa Amo mi casa Porque He batallado mucho Para construirla Está construida Con mucho amor Tú entras A A ese pedacito de tierra Y se siente Se siente Se siente Que hay paz Se siente que estamos Rodeados de ángeles A pesar que tengo Muchos ángeles Por toda mi casa Tu mujer es una celebridad ¿Cómo manejas eso? Además está guapísima Todo el mundo la chulea Yo creo que la confianza Que Que le tengo Es muy grande Y el amor que le tengo Y sé que es una Una persona muy madura Y estoy muy orgulloso De todo lo que ha logrado Ella por su línea de maquillaje Por las colaboraciones Que he hecho Con grandes personalidades De la industria Y estoy muy contenta Porque ella obviamente Nunca la frenamos A lograr hacer sus cosas Y aún teniendo cuatro niños Es una madre emprendedora Empresaria Que sigue saliendo adelante Entonces soy su fan Yo a mi vieja La traigo a mis teléfonos Soy su fan ¿Quién manda en la casa? Yo pero No, no Aquí no hay nada de eso Siempre estamos Ella se enoja Por ejemplo Si las niñas quieren ver Le gustan mucho Los artistas coreanos Ahorita Hasta la chiquita Papi es que me gustan Los coreanos Ya que está Esa moda De los coreanos Entonces si quieren ver Series coreanas Y ella les dice Ey A las 10 de la noche Y la niña está entrada Con la serie Y no se termina el capítulo Ya son las 10 y media Y ella sale Ey No costaste a la niña Déjala Yo soy el como que El que las consiento Pues entonces No tenemos como ese roce A veces sí A veces sí Sí Ey Te pasa Te vas a levantar Entonces en la mañana Entonces ya tomo La responsabilidad De levantarme en la mañana Porque le di un permiso Extra a las niñas Pero mi niña se cuenta bien tarde Pero ella manda Pero yo ordeno O sea los dos Sí No eres machista Ya no Antes sí era ¿Se te quitó? Me fui moldeando Yo creo que fui aprendiendo Por Creo que tuve Tuve mucho Tuvo mucho que ver De dónde venía Y que escuchaba a mi papá Entonces El que regañara a mi mamá Porque andaba a las 6 de la tarde Pues yo también No dejaba salir Al principio de mi relación No quería dejar a Kenia A hacer nada Ya entendiste Entonces Fui aprendiendo a través de los años Me dijiste hace rato Que el día de hoy Sigues haciendo privadas Sí Tu relación con ese mundo ¿Cómo está el día de hoy? Mira Hay dos cosas Si tú Por medio de un colega Que ya le cantó a alguien Oye no conoces a Larry El colega no le va a decir no Porque ya te vio pisteando conmigo Si él te está preguntando Si esta personalidad De ese mundo Te está preguntando Conoce a Larry Porque ya sabe que me conoce Contáctame con él Entonces así es como Así es como Es como se llega A trabajar en algo así Y sí En este disco Salieron varios corridos De pedidos especiales Y al final del día No tomo riesgo Si yo me acuerdo antes Iba a Reynoso A Tamaulipas Me salían las caravanas De ellos En el 2008 Y 9 Y 10 Me iba con ellos Y yo Los músicos Lo mandaban en la ven Y yo me iba con ellos Pisteando Que necesidad Imagínate que nos topen Los soldados Y ¿Qué vos sé yo? Ya no haces eso No, no, no Ya no tomo riesgos No, no Nada de eso O sea nomás les cantas Pero nada más Voy y canto Y pues me salgo de ahí Ya no salgo con ellos No, así es que Al final del día Mira O vas O te conviertes En un En que seas un coraje Para ellos ¿Ya te entiendes? ¿Cómo le vas a decir que no? Cuando trato Si es por internet Ey que yo soy gente de estas Por internet No creemos en nadie Tiene que venir de alguien Que ya haya ido A la parte donde Voy a ir yo Conocido Para poder ir bien Y a veces Ni hasta así Porque pues yo hasta la fecha Hay Hay una ciudad Que no tocaría nunca en mi vida Ir a cantar en México No te voy a decir cuál es Y nunca iría Y acaba de ir Roberto Tapia Acaba de ir Y yo le digo No, no No, no me chocan Fue otra parte Y le digo Y me habla a mí Yo le estaba hablando Al menos correcto Porque yo cantaba Para otras personas ahí Que ahora están otras personas No porque yo Tenga Tenga algo que ver Con otros Con mis clientes Pero al final del día Tú no sabes Que Que el corajito Oye, ¿por qué le he cantado a este? Vamos a ver Entonces Yo No O sea, juntos Pero no revueltos No, no voy No voy a esa ciudad No te voy a esa ciudad Entonces Él, gracias a Dios Que sí fue y salió Que bueno Hoy en día Pues sí puedo ir Pero no sé Pero no sé cómo iría Solamente que fuera Pues amigo de mi hermano El vato ese Y ya creerle a mi hermano Que pues yo voy a un lugar Donde voy a salir Porque al final del día Tengo que regresar Con mis hijas Mis hijas Ocupan algo Me hablan por teléfono FaceTime Estoy 24-7 para ellas Yo soy De los que voy caminando Por el pasillo Miro un zapato De la bebé Y hay otro acá Los acomodo Ahí estoy sentimental Acomando los zapatos Porque voy al cuarto Y las veo dormidas Así soy Así es el grado De agradecimiento Que tengo con mi familia Entonces al final del día Si voy con alguien Que le voy a cantar Tengo que Tengo que medirme los riesgos El riesgo de ir Ya es un riesgo Pero no puedo decir que no Porque pues el riesgo De que me peguen Un Un golpe por ahí Va a estar Por decir que no ¿Sí entiendes Lo que te estoy diciendo? Pero ya no tomo riesgos Tan Tan grandes Como los tomaba Hace 15 años Pues que te siga sonriendo la vida Amén Y que no haya solamente dos aires Sino los que sean necesarios Para que el arreglante Siga tu familia Muchas gracias Muchas gracias Te lo agradezco mucho Sabes que A veces A veces necesita uno Esta clase de programas Para Para deshogarse Para platicar Con la verdad Para que Uno se sienta Cómodo Y me voy muy a gusto De aquí Muchas gracias Un placer Amén Gracias Igual Gracias Gracias Gracias